pues qué tal amigos cómo están yo soy su amigo yo soy su amigo charlie ortiz 08 bueno este vídeo lo voy a poner en todos lados puede ser en facebook puede ser en este en youtube que esa es la idea y les quiero mostrar nada más este vídeo para que vean que hay bastante neblina hoy martes 23 martes 23 de enero 2024 hace bastante frío verdad buen día buen día buen día buen día estamos en este lugarcito para que vean más o menos lo que viene siendo la neblina en este punto en este punto está cruda está baja la verdad hay personas que están caminando por aquí pero que creen yo les recomiendo que a esta hora por ejemplo la verdad de buenas fuentes y obviamente de mi parte también yo se los digo qué tal este estamos aquí saludando también a las personas por supuesto estamos viendo lo que es la maleza todo eso entonces la maleza este esa estrella maravillosa por supuesto y si les decía les comentaba hace poco vinieron los el forense a recoger algún cuerpo que estaba que lo habían arrojado ahí vinieron a dejar algo de lo cual habían delinquido y este y eso no se vale imagínense quitarle la vida a una persona terrible no pero bueno yo este vídeo prácticamente también se lo dedico a un amigo que se llama ricardo richard que me ha dicho que no me venga por aquí que es muy peligroso pero yo insisto eso que ven ahí es agua es agua es agua es agua este puente este conduce a otro lugar para poder llegar a una calle a la cual nosotros vamos en este momento pero bueno yo por aquí les dejo este vídeo y se los hice con la intención de que no anden en estos lugares a este solos ya sea hombre o sea mujer quien sea no hagan esas cosas no se metan estos lugares porque la verdad es peligroso pues bueno richard vecino que siempre me dice echarly que no te pases por ahí que esto que el otro bien nada más siguiendo por aquí te mando este videíto te mando un saludo cuídate tú también estamos aquí en contacto y todo eso que ven o no ven es neblina ahorita ya me duele un poquito el hombro mi hombro derecho pero bueno vamos a continuar con este vídeo el propósito de este vídeo es que ustedes se den cuenta de lo que viene siendo la mañana de hoy con ese fondo de la estrella maravillosa y vámonos vámonos de este lado y opinen y compartan mi vídeo por supuesto pero desde luego me encantaría que lo opinarán que lo comentarán no opinarán que lo comentarán y me digan por supuesto si les gusta no les gusta quiero que sepan que yo no soy bueno en la edición pero ya próximamente ya seré bueno para poderles dar mejores cosas a ustedes y para poder tener mejor material charlie ortiz 08 desde la sede mx espectáculos y algo más estamos viendo aquí bastante neblina esto ya se puso como dicen por ahí de color de hormiga no se ve nada absolutamente nada ahora sí que está tapizado esto de neblina 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 y ese cuate lo compadezco porque ha de llevar bastante frío en la coliflor en el pecho los brazos en la espalda en todos lados en todos lados pero bueno seguimos seguimos aquí